Atención personalizada de Gaby Beltrán en GabyBeltrán.com.mx Mazapanes, son deliciosos verdad? Hola amigos y amigas, en esta ocasión voy a hablarles sobre los mazapanes, todos los conocemos, alguna vez nos han ofrecido una frutita, una manzanita, en forma de, bueno más bien, un mazapan en forma de frutita y los comemos y son deliciosos y nunca se nos ha ocurrido que nosotros los podemos hacer, más bien pensamos que es un trabajo como profesional, de alguien que es muy especial, pues yo vengo hoy a mostrarles a ustedes que fácil es hacer el mazapan y hacer con el mazapan una serie de cosas bonitas, útiles, que están de moda, porque los recuerdos para bautizo primera comunión siguen estando de moda y ahora imagínense de mazapan, que bueno, que nuestros invitados se los van a poder comer, van a estar encantados con los deliciosos que son, miren por ejemplo, aquí tenemos unas brochetas, las brochetas que ya las hemos hecho de otros materiales, bueno pues ahora hechas exclusivamente con mazapan, ensartadas igual, tenemos aquí, bueno las frutitas de las que les venía yo hablando, se pueden hacer peritas, manzanas, plátanos, uvitas, lo que ustedes quieran modelar y que van a ser, pues un obsequio también precioso, tenemos aquí por ejemplo, esta virgencita, está tan de moda esta virgencita, hecha totalmente de mazapan, como ustedes verán, está ensartada en un palito, pero podría quedar nada más también para ponerse en una cajita, aquí tenemos otra opción, esta es una galleta, una galleta común y corriente, pero también todo el adorno que tiene, está hecho con mazapán, de manera que es una opción más, galletas con mazapán y que les parece este pastel, el pastel, bueno es un pastel común y corriente, pero todas las figuras que lo adornan y las letras están hechas con mazapán, de manera que son varias cosas que se pueden hacer, ahí al frente están esos monstruitos, que pues son una delicia para los niños, como recuerdos para una fiesta infantil, entonces imagínense, ustedes les dan la figurita que se la pueden comer, no es cosa de que hay niña otra vez a comer eso que te hace daño, al contrario, es sumamente nutritivo el mazapán. Pues espero que ustedes disfruten muchísimo aprendiendo a hacer todo este material, recuerden que tenemos el material para mandárselos cuando ustedes gusten y pues empezamos. esta la vamos a hacer con diferentes pedacitos de masa alargaditos. Como la pasta contiene mucha almendra, es grasosa, por eso verán ustedes aquí en la mesa de trabajo de plástico que hay marcas grasosas y las manos también se sienten grasosas. Hacemos unas cinco o seis tiritas. Aquí mismo le hacemos unas humidas. Y ahora colocamos las hojitas de la fresa alrededor de la frutita, pueden ser unas cuatro o cinco, nuevamente sumimos aquí y le podemos poner un tallo. Esta fresita, pues también tenemos que hacerle marcas para que de veras se vea como fresa. Las frutitas, una vez terminadas, se pueden endurecer si las dejamos destapadas, lo cual no importa en el caso de comerlas, pero si queremos que sigan suavecitas habrá que taparlas, envolverlas. Bueno, y bueno, pues hemos hecho pura frutita, vamos a hacer una verdura, pero todo es parecido. Miren, ¿qué les parece si hacemos un chícharo? Vamos a preparar primero los chícharos. ¿Se acuerdan uno de los tiempos de la plastilina? Porque más o menos se maneja igual. Vamos a hacer la hoja del chícharo. Entonces, siempre una bolita primero, luego una pieza alargada y la vamos adelgazando. Especialmente en los bordes. Aquí colocamos los chícharitos y cerramos. Miren ustedes qué simpática vaina de chícharos para comer. Miren ustedes qué simpática vaina de chícharos para comer.